¡Ay! ¡Pah! ¡Ay! ¡Pirdún! ¡Pirdún! ¿Debo o no están? Hay que ir a por el rehén que hay en la casa. ¿Otro rehén? Los 112 dejan tener rehenes. La gente no sabe cuidarse. Y ahora no me vengan con que ha caído un piloto, que estos de la Fuerza Aérea también ya metían hasta los huevos, ¿eh? No saben llevar un puto helicóptero. Espera. Esa es una clamallera capa al costado. Me callo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscar el piloto rehén, ¿no? ¿El piloto rehén? El piloto rehén camuflao. Eso ya son sumos. Que tiene una bomba. Tenemos que ir a buscar el piloto rehén camuflao. Que tiene la bomba. Y unos códigos. No, tiene la bomba. Un código. Y un vial con un virus. Y además lleva un saco de oro. Que tienes que pasar por la puerta intelectual. No, no, déjalo ver. Del Starling, ¿no? Del Starling, efectivamente. Una mezcla de partidas. Májate, májate. ¿Qué hacemos de verdad? El traidor es odio. Hay que ir a buscar donde han matado al último que lleva la bandera. Y cuando la bandera de uno esté en la casa que se pueda entrar y quitarla. Pero en la casa... ¿Qué hacemos? No es una persona. Una persona, pero el que tenga la casa... Sí. Dos rojas y dos azules. Yo no jugaría con la vermella porque da una confusión de si está muerto o no está muerto... Yo tampoco jugaría la roja porque... Lo mismo quité ella. Eso. Es lo mismo que digo yo y yo también lo creo. Ya está. Pues yo también lo mismo he dicho, lo mismo quité ella. Un suspect. ¿Para dónde? Cuando haya huelga de condo. Para mí. Que estoy... ¿Condo está grabando? Tienes que hacerla así. ¿Quién la lleva? Yo mismo. ¿Qué pregunta? Yo mismo. ¿Quién es Seta Rápido? Condo. Condo. Condo Mier. El más rápido soy yo. Lo que pasa es que Condo es más conservador. Yo quería subirme al pino. Súbete al pino, Condo. Yo quiero verlo. ¿Por qué haces eso cuando no venimos? Hoy lo verás. Vale, vale, vale. A ti ya empieza ahora. Espera, espera. ¿Vamos? Lo dejamos, la cortamos, la cortamos. ¿Sí? Sí, sí, porque ya empezamos. Vale. Venga. Muy bien, ya vemos que... Hay que defenderla hasta más derecha. Claro. Bueno, si lo matan la dejan en el suelo y cualquiera la puede coger. A la izquierda está la bandera. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Oh! No, pero es que yo más de aquí no puedo tirar. Si me salgo de aquí me acerco demasiado a la casa. Hay banderas, sí, sí. ¡No! Ya está plantada. Cuando quieras. Preparados, listos, ¡ya! Pero ellos están de contestar, ¿eh? ¿Te han dicho algo? Ellos han dicho que ya estaban en posición. ¿Sí? Sí. Están preparados. ¡Muerto! 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 ¡Hostia! Con un cuchillo Saben que soy fácil Con cualquier cosa líquida a estas horas Y con la resaca, me vale ¿Te vale? ¿Te vale? ¿Y te has enterado que el sodio tiene una nevera con hielo y champú? ¿O no? ¿En su coche? ¿El sodio que va con nosotros tiene una nevera? ¿Compañero? ¿Hermano? ¿Hermano? Al lictor hasta la única para el arrastre, ¿no? Lo que pasa es que él pagó el click plan y lo tiene que amortizar. Él se cree que cada vez que se tumba en el suelo se vuelve invisible. ¿Ya ha empezado? Ya ha empezado, ¿no? Sí, sí, sí. Están ya ahí en el camino. Están ya detrás de la casa. En... En... En hilera. Así en el abanico. ¿Estás muerto vos ahí? No. Ah, pensaba que decías muerto. Ya ha dicho pato. No, no, no venga. Ya me voy. Hola. Mira, por qué Gadot me lo habéisizado a esa noche. Lo Mamano, voy a cruzar. Porque no quiero un bolazo en mi boca. ¿Me ayudas a ponerlo? Voy Vamos para allá ¡Vale! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Rematado! ¡Ya estoy muerto! ¡No me tires más! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto! Me ha dado en la mano No, no No, no, no No te preocupes ¡Vale! 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 ¡Muerto! ¡Vale! 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 Está por ahí, al lado, ¿eh? ¿Estás mejor? Sí. Me he quedado sin balas. El Líctor tiene que estar por ahí al lado. Sin balas no, sin bolas. ¿Qué digo? ¿Qué dice? Una pausa. Vale, si queréis. Sí, así me tocas. ¡Pausa, pausa! ¡Atención, pausa! Bueno, ¿eh? De momento ya hemos matado todas las maniadas. De pistola y con el rifle. ¿De qué te vienes? Si llevas ahí como tres cuartos de hora para petao. Que no, que yo me voy moviendo. La última vez me han pillado allí. Que eso es sale en mondo. Sale en el endomondo que me muevo. Uy, que van a acabar las olas. Es como una pausa. Y es que ya ni ha metido un punto. Ya, ya sé. Lo que yo me he dado cuenta es que el colombiano es poco de fiar. ¿Por qué? Os he curtido ahí a los tres. Te giras, vale, vale. Y de frente te giras y pierdas para amigos. Serás cabrón, que no le he dado. No. Me ha curado ella. Me ha fet allí. Y yo a ti allí. Pero es igual, me ha crujido el cóndor después. Incluso tú me ha dado. No, no, yo me he quedado. Ah, cuando han intentado curar la crioco. Hombre, nos has crujido a los dos. ¿Te ha pasado? ¿Cuándo nos has crujido a los dos? ¿Cuál? A la segunda para cara. Y yo desde allí. Y vosotros mirando para allí yo. Es que decía... Todo el hueco. Tienes balas, tiene bolas, tiene bolas. No, él se había quedado sin bolas. No le salían bolas. Era yo el que no le quedaba en bolas. Sí. Decía, no tiene bolas, ni tiene bolas. Venga, vamos a curarle. Y yo ahí mira el cóndor por la izquierda y ¡pah! Nos pela. En la cara, tío. ¡Oh, Dios! No te has llevado más que yo, ¿eh? Pican, ¿eh? Pican. Sí que pican, sí. Cárgalo con 0,28. Es que he apuntado a la cara. ¿Qué te voy a contar? ¿Cómo gritar a la gente? ¿Qué te agujera? ¿Qué te agujería es? No, pero esta es chula. Está bien, está bien. Peso menos. Se mata pero no se pide, perdón. No, cuando es así, en prueba, sí. Cuando es en partida, no hubiera dicho nada. Me hubiera partido la caja. ¡Totos, que os habéis dejado! Hace como aquel de guante, ¿eh? ¡Los cientos! ¡Pam! Esto cuentan que están los jefes de estado de varios países allí reunidos y discutiendo a ver quién había conseguido más logros o quién iba a hacer el logro más grande en el viaje del espacio saltan los americanos. Nosotros ya hemos conseguido lo más grande del mundo. Dice, ¿qué? Hemos ido hasta la luna. ¡Ah! ¡Eso es mentira! ¡Eso no vale! Saltan los rusos. Nosotros sí que vamos a conseguir el logro más grande. Dice, vamos a ir hasta Marte. ¡Ah! ¿Pero qué vas a llamar? ¡Shh! Vamos a ir a Marte. Salta Manuel, español, de al lado del EP. ¡Ay! Nosotros sí que lo vamos a conseguir grande. Dice, vamos a ir al sol. Estos españoles están locos, que os vais a deshacer, que no sé qué. Dice, tonto, que vamos a ir de noche. Camarero que entra a un mar y dice, un campari, un campari. Y como nadie lo paró, se estrelló. ¡Oh, joder! Dice, tendero, me da un bote colón. Dice, tendrá que ser ultra. ¡Tendero! ¡Cabrón! ¡Quiero un bote colón! ¡Tendero! Dice, en el colegio me llama el Ultrasur, mamá. Dice, anda, ve y asente la cama. ¡Hijo de puta! Dice, mamá, mamá. En el cole me dicen infómala. Anda, niña, tira a la cama que va a venir el coque. Dices eso, que venga el coque y nos coma el coño a las dos. ¡Joder! ¡Arreglalo! Dice, mamá, mamá. Al salir del colegio, un señor me dijo que me daba estas golosinas y se las chupaba. Papá, papá, tengo una noticia buena y una mala. Dice, la buena es que los airbag de tu BMW nuevo funcionan de puta madre. ¿Te digo la mala? Dice, mamá, mamá, ¿eso qué es? Un hachazo. Dice, joder, pues tanto el coño. El niño, trece añitos. La primera de aquellos. La corredilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mamá, mamá! ¿Qué es esto? ¿Cómo le digo yo qué es eso? Hijo mío, esos son tus hijos. ¡Hala! ¡Saludad a la abuela! Tenía que haberte echado agua en la mano. ¿Saludad a la abuela? No, pero es que un capo era un poco asqueroso ya. Pero sí, sí. Corre, saluda a la abuela. Papá, papá, por fin he tenido mi primer experiencia especial, ¿no? Siéntate. Siéntate. Es que me duele mucho. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que Tinacho no vuelva a tomar! Cada vez que toso me cago. ¡Me cago en la madre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Y no te lo sabías? Va, a tornar. ¿No te lo sabías? ¿Qué infancia más mala has tenido? Yo no la sabía tampoco. Seguro, seguros puestos. Que a ver si de verdad... Va, Lictor. Es que es gay. Nos ponemos al lado de suyo. Llamo a Lictor. Eh, nos ponemos todos al lado de Lictor. Ya que no viene. Sí, vamos allá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero apuntar a Lictor, ¿no? Así, Lictor es nuestro amigo, así. Que se vea. Que luego me etiquetáis en Facebook. Eh, hablaba yo del de esto y lleva aquí StarCraft. Ya se le acabo el carrete, no jodas. ¡Venga, venga! No se queda ningún hombre atrás, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Ya está? Ningún hombre o ser que se tira por el suelo. Oye, si le van a hacer la croqueta, ¿qué le vamos a hacer? Y te mira, pero yo te he visto... O sea, lo peor de todo es que digo... No son veros. 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 Y por detrás no... Pero tengo el cabel, pero... El rey y yo. Ola, supera el del Estepe. Ostras, tío. Y puede ir sin gafas. Sí. Esto es una mezcla de... Entre Revolve y TV. De Aisofia y Apicultura, ¿no? Algo así. Aisofia y Apicultura, ¿no? Vamos a coger abejas. Claro. Venga, ahora sí que puedes hacer una foto para el vídeo. No me vayan a ver. ¿Va a poner un guillet?